los cinco minutos de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no sé si conoces o has escuchado hablar del autor mark twain escritor de chispeante pluma escribió esta sabia observación esforcémonos en vivir de manera que cuando lleguemos a la muerte hasta el director de la funeraria lo sienta a los que más echa de menos al morir son aquellos que trataron sinceramente de hacer mejor al mundo durante su estancia en la tierra más bien que aquellos que han tomado mucho de la vida y han dado poco aquellos que han tratado de enriquecer al mundo en servicio de los demás y no tanto a los que se enriquecieron a sí mismos aún a pesar de la misma comunidad así en esta vida los que aman a todos son amados por todos las personas desaparecen pero su recuerdo grato o ingrato perdura mucho tiempo y sobre todo perdurará para siempre en el corazón de dios que es el que aprueba o reprueba gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén